Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, de un solo noticias. Noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Feliz fin de semana. Bienvenidos a una transmisión más de de un solo. Estamos acá compartiéndoles todas las noticias que están aconteciendo en nuestro país, El Salvador. Este día, este domingo, no es la excepción. Estimados amigos, ¿qué ha sucedido? El día de ayer, el presidente de la república, pues prácticamente respondió ante unas ONG. Imagínense ustedes, unas ONGs que están pidiendo a la comunidad internacional y específicamente al gobierno de los Estados Unidos que elimine todo tratado de libre comercio que tengan con El Salvador. Fíjese usted lo que están pidiendo estas ONGs que supuestamente vienen a ayudar al pueblo salvadoreño. Por eso yo siempre lo he dicho, hay que tener cuidado con todos estos corruptos porque están involucrados en todo lado. Y estamos viendo a estas ONGs haciendo semejante comentario contra el presidente de la república. Son ONGs quienes se han unido en un escrito contra el presidente de la república, Nayib Bukele. Ya le voy a mostrar lo que dicen porque dicen que, bueno, prácticamente hacen una difamación del presidente de la república diciendo cosas que no son ciertas, diciendo de que el presidente de la república ha hecho uso de la asamblea legislativa y que todos están unidos. Si es que el poder radica en el pueblo, ¿qué carajos no entienden estos miserables? ¿Qué carajos no entienden estas ONGs? Es basuras. ¿No entienden que el poder radica en el pueblo salvadoreño? ¿No entienden que somos cada uno de los integrantes de esta sociedad los que hemos decidido darle poder al presidente Nayib Bukele? ¿No les cabe en la cabeza, en la cabezota de excusado que tienen? ¿No les cabe? ¿No les cabe que el presidente de la república ha sido opuesto por el pueblo salvadoreño y que los diputados de la asamblea legislativa fueron electos en elección popular y democrática? Elección popular y democrática. ¿Por qué hay elecciones populares? Pero no son democráticas. En nuestro país, en nuestro país, las elecciones y estas elecciones del 28 de febrero que entregaron no solo poder a la asamblea legislativa, sino más poder al presidente de la república porque sí tiene más poder, tanto la asamblea legislativa como el presidente, pues es entregado. Ese poder se lo entregó el pueblo. Primero pusimos un presidente, después elegimos a una asamblea legislativa. ¿Y quiénes fuimos los que las pusimos? Toda la gente, todo el pueblo salvadoreño. Eso es lo que les duele, que ya no pueden tener el control. Miserables ONGs, en su gran mayoría ONGs al servicio de arena, al servicio del FMLN. Eso les duele, que ya no pueden tener el control sobre lo que sucede en nuestro país. Y entonces, como ya no pueden tener el control sobre lo que sucede en nuestro país, vienen y prácticamente hacen este tipo de comentarios en contra del presidente de la república de nuestro país, El Salvador. O sea, esta gente es ridícula. ¿Pero qué es lo que han escrito? Lo lanzaron a través del periódico digital El Faro. Imagínense qué medio de comunicación eligieron para lanzar su comunicado, donde dice lo siguiente. Vamos a leer para que usted vea la ridiculez. Dice, sala de lo constitucional de El Salvador, allana el camino para que el presidente Bukele busque la reelección transpurga del poder judicial. O sea, a estos señores les duele que el presidente se pueda reelegir, y no el presidente fue electo por la gente. Volvemos a repetir este principio. Y si el pueblo quiere, vuelve a poner al presidente de la república. Y si elecciones hubieran este día, este día domingo, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Volvería a ganar el presidente Nayib Bukele? Le duele, le duele a los miserables saber que no tienen el poder ya de lo que acontece en nuestro país, porque ahora el poder radica en el pueblo, y es del pueblo y para el pueblo. Esa es la verdad. Y esa es la que les duele. Sacan sus comunicados, incluso diciendo de que no debería, de que no debería a través de redes sociales, haber un tratado de libre comercio que Estados Unidos imponga sanciones a nuestro país, El Salvador. Es que para empezar un tratado de libre comercio no es nada regalado. Es un tratado comercial entre ambas naciones, entre ambos países. No es nada regalado. No es nada regalado. Es el derecho, el acceso de los ciudadanos a elegir un producto y decir, esto lo quiero comprar porque es salvadoreño. Eso es un tratado de libre comercio. Esto quiero, o que esta llegue a otro país. Y ese es un derecho de los ciudadanos y de los consumidores a elegir los productos de diferentes nacionalidades. No es nada regalado. Fíjense usted, dice, comunidad internacional debe de tomar medidas contra los ataques consecutivos a la democracia en El Salvador. ¿Cuál era la democracia de El Salvador antes? Según estos miserables basuras, porque no hay otra forma de decirlo, de estas ONGs. ¿Cuál era El Salvador antes? Un El Salvador que tenía jueces corruptos en todo el sistema judicial de nuestro país. Un montón de jueces que daban órdenes, que daban órdenes de soltar a un montón de delincuentes. Eso era la justicia que había en nuestro país. Políticos corruptos que se robaban el dinero del pueblo salvadoreño. Que hoy nos estamos dando cuenta y que hoy el pueblo cobra la venganza, aunque dicen que la venganza no es buena. Pero en esta ocasión el pueblo salvadoreño está pasando factura. Está pasando factura. Y vienen ahora y entonces ahora sí dicen que esto es un ataque a la democracia. Cuando ellos manejaban el poder, cuando ellos manejaban la corrupción, cuando ellos manejaban el sistema político corrupto de este país, ahí entonces sí había democracia para estas miserables ONGs. Porque les entregaban sus milloncitos de dólares que decían que se iban a las comunidades a alfabetizar a los niños que venían aquí a hacer democracia. ¿Cuál? Pajeros. Mentirosos. Mentirosos es lo que son. Y dice, el viernes 3 de septiembre, leemos el comunicado a estas ONG fachadas mentirosas. El viernes 3 de septiembre, la sala de lo constitucional de El Salvador emitió un fallo que permite que los presidentes se postulen para la reelección consecutiva. La decisión que faculta al actual presidente salvadoreño Nayib Bukele a buscar su reelección en el año 2024 desafía a la constitución que explícitamente prohíbe las reelecciones presidenciales consecutivas y contradice una decisión reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se tiene que andar metiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los temas de nuestro país, El Salvador? Porque para empezar, aquí somos los salvadoreños los que elegimos. Aquí somos los salvadoreños los que tomamos la decisión sobre los temas de país. Y al contrario, deberían de dejar de meterse porque se meten con los derechos de los salvadoreños, de los que sí somos salvadoreños y los que sí podemos elegir sobre lo que sucede en nuestro país, El Salvador. El Salvador, aunque les duela. Dice, esta acción sigue una serie de golpes a la democracia y al Estado de Derecho. ¡Ay, Dios mío! La misma forma de escribir, la misma forma de escribir del partido Arena, del partido FMLN, donde dicen que se está golpeando la democracia y que la democracia y que el Estado de Derecho, el mismo guión, el mismo pinche guión mentiroso que siguen toda esta gente que al parecer creen que el pueblo salvadoreño se sigue chupando a tol con el dedo. Oiga bien, vamos a más, porque dice lo siguiente. Vamos a ver, dice, El mismo Estado de Derecho en El Salvador que ha suscrito una creciente preocupación internacional por la rápida regresión al autoritarismo en el país. Están preocupados, según ellos. Dice, desde que asumió la presidencia y especialmente durante los últimos seis meses, Bukele y la Asamblea, como que por tío cuadra hubiera hecho este comunicado. Bukele, para ustedes, presidente Nayib Bukele, más si vienen de otros países a querer hacer injerencia sobre nuestro país de El Salvador, para ustedes es presidente Nayib Bukele. Váyanse refiriendo con un poquito más de respeto, porque aquí somos el pueblo los que hemos elegido y aparte de todo ello se dice presidente. O para ustedes, para ustedes especialmente, ONG es excelentísimo presidente Nayib Bukele. Dice, Y a la Asamblea Nacional, denominada por sus aliados, que han tomado una serie de medidas para debilitar el sistema de control y equilibrio, quebrantar el Estado de Derecho y coaptar al poder judicial del país, consolidando el poder en el Ejecutivo. La decisión del viernes de permitir la reelección presidencial es el resultado directo de lo que muchos llaman golpe técnico, que ocurrió el primero de mayo, cuando la Asamblea Nacional, encabezada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, reemplazó ilegalmente a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, defendiendo a los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional todavía. Miren esta gente, el pueblo salvadoreño, pedimos que eliminaran a esos magistrados, hablando, obviamente, de que los sacaran del poder. Fuimos el pueblo. ¿Y qué hizo la Asamblea Legislativa? Obedecer las decisiones del pueblo, del soberano, del que de verdad tiene las decisiones. ¿Cómo lo íbamos a hacer? El pueblo por sí solo, el pueblo, no puede, en el sentido de que por eso tiene sus representantes en la Asamblea Legislativa. Son los representantes los que pueden tomar una pieza, una moción, y convertirla en una realidad. Yo no puedo decir, voy a destituir al magistrado porque no tengo el poder para hacerlo. Pero los representantes del pueblo, los diputados, sí lo pueden hacer, y eso es lo que ocurrió en nuestro país. Y eso es lo que les duele a todos estos corruptos de todas las ONG, que ya no tienen poder, que ya no pueden tomar decisiones. Dice lo siguiente, el golpe técnico que ocurrió el primero de mayo, cuando la Asamblea Nacional, encabezada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, reemplazó ilegalmente a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, y al fiscal general. A través de un fallo actual, esta Sala de lo Constitucional, recién formada por, bueno, recién formada, dice, viola la Constitución, la cual establece que cualquier individuo, que se haya desempeñado en la presidencia, por mar de seis, de seis meses, durante el periodo inmediato anterior, tendrá prohibido postularse, por la reelección consecutiva, así como el periodo presidencial, no puede ser de cinco años, desde que, los aliados de Bukele, ganaron la mayoría de la Asamblea Legislativa, y asumieron el cargo, el primero de, el primero de mayo, los esfuerzos para acabar con la independencia judicial, han aumentado vertiginosamente, dice por acá. Y dice también, la semana pasada, en un esfuerzo por purgar significativamente, el poder judicial del país, los legisladores del mismo bloque mayoritario, aprobaron reformas a la ley de la carrera judicial, de la carrera judicial de nuestro país, ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación, descartando efectivamente, al menos 156 fiscales y jueces, de 60 años o mayores, a quienes les entregaron, o tengan 30 o más años de servicio. Esta purga puede resultar, en la destitución de numerosos jueces, que manejan casos muy delicados, incluyendo al juez Jorge Guzmán, quien durante años, ha presidido el caso de la masacre del Mozote, tanto el liderazgo de Guzmán, en el caso del Mozote, como su papel activo, son vitales. Vean ustedes, los que nunca se preocuparon, por darle respuestas a la gente, con casos como el Mozote, hoy están hablando, de que eso es un golpe a la democracia. Los que nunca se preocuparon, los que nunca se preocuparon, el presidente de la república, fue allá al Mozote, a presentarle soluciones a la gente, a decirle al pueblo, cómo iban a proceder, en el caso de la legalidad, de estos casos, que son una barbarie, y quiénes los cometieron, pues, quiénes cometieron la situación del Mozote, no fue acaso, bueno, en aquel entonces, el partido Arena, y el partido FMLN, en conjunto, y digo en conjunto, porque demostraron con el tiempo, ser lo mismo, demostraron con el pasar de los años, que ellos respondían únicamente, a los intereses propios, era la verdad, sobre estos casos, que no vengan, a hablarle mentiras a la gente, y que no vengan a tratar, de darle a tol, con el dedo al pueblo, vamos a más, porque el presidente, de la república, respondió, y dice, aquí pueden ver, cómo estas ONG, prefieren, empobrecer al pueblo salvadoreño, con tal de lograr, sus objetivos políticos, y promover, su agenda globalista, ellos no son amigos del Salvador, son todo lo contrario, esta carta, lo demuestra, interesante medio, que escogieron, dice el presidente, y prácticamente, prácticamente, en la etapa final, de ese documento, ellos solicitan, oiga bien, solicitan, pues, a la comunidad internacional, y al gobierno, de los Estados Unidos, solicitan, de que, se les sea, quitado, a nuestro país, el tratado, de libre comercio, con los Estados Unidos, de Norteamérica, que el tratado, de libre comercio, sea quitado, y que vengan sanciones, de parte de Estados Unidos, para nuestro país, el Salvador, como la ve usted, señores, o sea, que estas ONG, no eran más, que unos mentirosos, disfrazados, unos mentirosos, políticos, disfrazados, ahí está, ese documento, donde estas ONG, se juntan, para firmar, dice, fundación, para el debido proceso, Latin America, Working Group, fundación interamericana, de Seattle, dice por acá, oficina en Washington, para asuntos latinoamericanos, y Cristosal, tenía que salir, Cristosal, Centroamérica, hoy ya no son del Salvador, sino que hoy, se han puesto, Centroamérica, como para cubrir, todo Centroamérica, dicen ellos, no los veo, refiriéndose al caso, de lo que está sucediendo, en Nicaragua, Cristosal, mentirosos, y a todas estas organizaciones, no se les ve, pues actuando, sobre los verdaderos, dictadores, como por ejemplo, lo que pasa en Nicaragua, no dicen nada, ahí se quedan callados, ahí se quedan calladitos, fíjese usted, quienes firmaron, fundación, para el debido proceso, Latin American, Working Group, Fundación, Internacional, de Seattle, oficina, en Washington, de Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y, Cristosal, Centroamérica, son los firmantes, de este documento, también ellos, piden, que haya sanciones, para nuestro país, El Salvador, o sea, estas ONGs, quieren que el país, esté hundido, literalmente, ¿por qué? ¿Por qué presidente de la república? No hacemos una cosa, y por qué no cancelan, a todas esas ONGs, ¿verdad? Porque si ellos quieren el mal, para nuestro país, El Salvador, nosotros no se los podemos permitir, porque si ellos quieren ver, a nuestro país, sumergido, y hundido, prácticamente, en la miseria, no se lo podemos permitir, y más y todo, cuando esta gente, viene de afuera, y quiere venir a imponer, sus órdenes, quiere venir a imponer, sus leyes, sobre un país, que no es de ellos, ¿por qué? No les cancelamos, la licencia, a través del ministerio, de gobernación, a estas ONGs, porque no son ONGs, no son ONGs, si fueran ONGs, de verdad, estarían ayudando, a la gente, pero los vemos atacando, los vemos atacando, y los vemos, tomando posiciones, políticas, no pueden ser una ONG, una organización, no gubernamental, son organizaciones, que se encargan, de ayuda, a la gente, de ayuda al pueblo, y estos no están, ayudando en lo absoluto, por ende, el pueblo salvadoreño, solicita al presidente, de la república, y al ministerio, de gobernación, o a gobernación, que cancele, a estas ONGs, si tanto quieren, atacar a nuestro presidente, si tanto quieren, atacar a nuestro gobierno, si tanto quieren, atacar a nuestro pueblo, no les podemos, dar las armas, no les podemos, dar las armas, y entonces, que hablen lo que quieran, pero que no sean ONGs, porque así, así como estas ONGs, hay cientos de miles, que están fraguando, cosas, contra el gobierno, que están fraguando, cosas, contra el presidente, de la república, Nayib Bukele, lo que quieren, es que este país, esté hundido, lo que quieren, es que ellos, estar dominando, en la área política, lo que quieren, es ser actores políticos, lo que quieren, es convertirse, en partidos políticos, lo que quieren, es seguir, con la corrupción, eso es lo que quieren, pero no se los vamos, a permitir, porque este pueblo, salvadoreño, ya está cansado, de tanto corrupto, miserables, es lo que son, salganse, de nuestro país, fuera, fuera, de nuestro país, en Salvador, dejen de estarle, mintiendo, a la gente, amigos, por favor, por favor, déjeme su comentario, en la parte de aquí abajo, de este vídeo, qué opina usted, qué opina usted, sobre este tema, hágamelo saber, le invito, también de igual manera, a suscribirse, a este canal, a dejar, el botoncito, o a picarle, el botoncito, de las notificaciones, la campanita, también, a dejar su respectivo like, para esta emisión, y suscribirse, si usted así lo desea, gracias a ustedes, ya somos, 122 mil, 200 suscriptores, gracias, a todo el gran apoyo, que ustedes nos brindan, que Dios, les bendiga, en este día domingo, nos escuchamos, y nos vemos, cualquier cosa, en otra emisión, de Dios Solo, ahí me deja su comentario, en la parte de abajo, si pues, chau, chau, 2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información, de último momento, con las mejores noticias, y opiniones, todo, en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo, R because you live, ya máis, twee, ap hop, más información, y bien, y bien, y bien, Rob, lo Booker, y bien, ¡��sis, y bien, sepänque, y bien, y bien, y bien, y bien, el fandom model, y bien, y bien, y bien, y bien, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.